Si tú eres querido, tu misericordia me prenda Si tú eres querido, tu misericordia me prenda Viente de toda, viente de toda, viente de toda, generación, 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 te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Aleluya, te adoramos hoy, aleluya, 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 ale ¡Vamos! ¡Vamos! Aleluya ¡Aleluya Te amoramos hoy Eres Señor Te amornos hoy Te amornos hoy Eres Señor Eres quien ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Saludos, saludos. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Ven a suerte. Siempre quiero. Siempre quiero. Ven a suerte. Ven a suerte. Siempre quiero. Siempre quiero. Siempre quiero. Amoramos. Amoramos vosotros. Aleluya. Aleluya. Y adoramos vosotros. Vieres, Señor. Y adoramos vosotros. Bien. Aleluya. Aleluya. Y adoramos vosotros. Vieres, Señor. ¡Vieres, vieres, vieres! ¡Vieres, vieres, vieres, vieres! ¡Vieres, 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 vieres! Fabio, 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 Fabio.